Y el alcalde del municipio de Morelia, Carlos Fernando Trujillo, dio a conocer un balance positivo del trabajo adelantado durante los primeros 100 días de su gobierno. El mandatario resaltó la importancia de los proyectos tanto en ejecución como en gestión en favor de los habitantes de esta localidad. Durante el primer trimestre del año se han logrado importantes acciones en pro del desarrollo social, económico y cultural del municipio de Morelia. Es un proyecto que ya inició su proceso de ejecución y que esperamos en el mes de agosto, septiembre de este mismo periodo hacer su entrega a toda la comunidad del municipio de Morelia. Como segundo punto y segundo logro tenemos el inicio de un proyecto que tiene que impactar positivamente el desarrollo económico integral de nuestra comunidad moreliana, que es la construcción de la segunda etapa del malecón turístico del municipio de Morelia. Morelia es denominada capital turística del departamento del Caquetá y es a través de la inversión pública como infraestructura turística tenemos que garantizar de que ese buen nombre se haya tenido en cuenta y que siga prologado durante los próximos años en nuestro departamento. Para el sector rural se han logrado junto a las juntas de acción comunal a través de convenios solidarios, proyectos de pilotos que beneficiarán a la comunidad a través de vías por más de 7 mil millones de pesos. Tengo que darle gracias al gobierno alemán a través del programa KFW, a la agencia de renovación del territorio, al gobierno nacional y al gobierno local que ha tenido en cuenta este proyecto importante para construir placa huellas, construir alcantarillas, construir busculve y mejorar unos corredores importantes como es el kilómetro 5, Palmarito-La Raya, kilómetro 13, Bocana-Guacaliente y kilómetro 26, Liberia-Bolivia. Para el sector educativo, más de 1.040 millones serán destinados a intervenir las sedes educativas. Localizadas principalmente en la institución educativa Juan XXIII, sede San Marcos y sede Juan XXIII, institución educativa Palmarito, sede Palmarito y sede San Jorge, donde se van a construir mejoramientos, mantenimientos locativos a estas sedes educativas y de cierta manera apuntamos a algunas de las iniciativas y problemáticas que hemos tenido en cuenta en nuestro programa de gobierno y que hoy van a ser promesas directamente en el Plan de Desarrollo Municipal Morelia Liderando Desarrollo. Dichos proyectos, según el mandatario, se esperan ejecutar en un mediano plazo para que Morelia sea un municipio modelo a seguir.